Pa' la calle salgo así como Pablo, contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco, mi estilo y mi flow es de cabo Pa' la calle salgo así como Pablo, contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco, mi estilo y mi flow es de cabo Estamos activo como Pablo, contando los kilos y los gramos Si tú me chambeas, sabes con quién ando No mires pa' acá, sigo facturando No estamos fiando, no estamos parando Estamos disparando a los del otro bando Si no tienes nada, pa' qué estás fronteando Que soy el mejor, tú él te está hablando Tú ya me conoces, sabes cómo soy Tú jeva me quieres por cómo le doy Sumimos combo los choteos No tengo pana, mi muero solo La glock en mi mano y se mueren todos Pa' la calle salgo así como Pablo, contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco, mi estilo y mi flow es de cabo Pa' la calle salgo así como Pablo, contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco, mi estilo y mi flow es de cabo Contando billetes de cien, logramos los kilos también Yo no tengo my friend, rompiendo el natico, maní como eh Mami, quiero ser millonario, yo soy un lobo fuera de un safari A tu novio lo veo muy raro y no vayase que le vacíe todita la pali No tengo freno, voy pa' arriba Tu baby pa' mi siempre activa Los billetes de cien nunca olvida Yo soy su capo, soy su diva Y no te tienes mente, a mi nunca me olvida Pablo, Pablo, mando todos los carteles Por eso me llevo en billetes de cienes Y tú ya la andas detrás de mis bienes Porque soy el boy que le conviene Me mira y me dice que soy el mejor Moviendo los kilos de aquí a New York Ahora todos dicen tan cabrón ser yo Cuando ninguno de ellos me creyó Seguí de pie, no me dejé Y a todos los que hablaron ya lo callé Con un flow y huele a gran puta que no lo tiene ni Noriel El dedo pa' arriba pa' los que no creen Y bala, bala pa' los que me choten No sé si con flow de Pablo yo me pasé Pa' la calle salgo así como Pablo Contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco Mi estilo y mi flow es de capo Para que salgo así como Pablo Contando los kilos y los gramos Can activo pero yo lo opaco Mi estilo y mi flow es de capo Como Pablo, con mi haka en la cara te hablo Róncate malo si yo soy el diablo Tu destino lo tengo en mis manos Muchas hierbas se vuelven veganos Traficándole hasta los marcianos Los matapactos se mueren en vano A tu mayo en tu entierro me clavo Le meto el bicho, le meto la mano Los presidentes los tengo pagados No puedes frontearme mi hermano El más duro en esto la meto flotano Droga pa' los chinos la pido en los llanos Si no pagas bien pues también mal te pago Las cruces de luces te hago Te siento y la vida te apago Soy leyenda, te entierro en un lago Como Win Smith último soldado Jodo tu presente pa' que tu respete el pasado Con esfuerzo todo lo he logrado Los kilos los gramos y los gramos Toda su puta en mi mano ha quedado Y le agro por mi mano ha pasado Si fuera nacido en los noventa Por mi propia cuenta Pablo sería mi esclavo Pa' la que salgo así como Pablo Contando los kilos y los gramos Tan activo pero yo lo opaco Mi estilo y mi flow es de capo Mera y Meroley Mar Alejandro El Charly En la mía cabrones Black Boss RZ Puñeta Jey Music forever Bad boy Que tu crees cabrón Yo no estoy firmao por nadie Yo estoy firmao por Dios Dímelo Breaking Indica indica Duan Ey Yo el Camacho Eh Que tu crees cabrón Big Jesus On the big nigga Oye Tamo activo Rompiendo Kick CTA Devolve baby Yeah Y este es el comienzo Estamos en Proce Ey Vienen mas cosas Esperen Ey Afro Music